Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca, rechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto, mi vida, sabes, solo era un sueño Y enseguida me viste rodar con bocas al viento Era el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía Que destino me correspondía, ser querido más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te apareciera Me sumieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Saludarte frente a frente y saludarte Quiero un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Quiero un arrebato de esta loca vida Darte un besito en la boca 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 Gracias.